El Mundo Desconocido Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Supongo que a estas alturas todos os habréis enterado de que NASA ha anunciado que han encontrado agua en Marte, agua líquida. Eso es lo que nos han contado concretamente el día 28 de septiembre del año 2015, del año en curso. Aquellos que seguís Mundo Desconocido supongo que no os habréis sorprendido. Yo cuando NASA avisó que iba a hacer un anuncio supuse que se iba a tratar o de que habían encontrado alguna forma de vida a nivel microscópico fosilizado, o algo así, o que habían encontrado agua. Evidentemente, la NASA ha sabido desplegar todos sus medios. Ha sido una rueda de prensa curiosa, en la cual ha tenido una repercusión a nivel mundial. E incluso, bueno, hasta, digamos que los grandes medios de comunicación de todo el mundo se han recogido, han recogido esta noticia. Desde hace muchos años, en Mundo Desconocido, tenemos una enorme lista de vídeos en las que hablábamos de que en Marte había agua. Pero vamos a centrarnos en la entrevista, porque al parecer la NASA dice concretamente, fijaos que foto cuelgan, imaginaos, mirad que foto han puesto aquí, esta foto en la cual aparecen un montón de colores azules en las laderas de las montañas representativos, de que eso, esa nieve es agua. Y ellos dicen que existen una serie de meandros, como podéis ver aquí, una especie de líneas de agua, que ellos así denominan, por la cual el líquido elemento fluye. Dicen que lo han encontrado después de haber analizado los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos a centrarnos en el fraude de esta rueda de prensa, porque ha sido un auténtico fraude. Mirad lo que NASA hizo en el año 2006. Vamos a ponerlo. Esto que veis aquí es la web de la Jet Propulsion Laboratory, de la Mars Global Surveyor. Surveyor, disculpad. ¿Y veis la fecha que pone aquí? 6 de diciembre del año 2006. ¿Sabéis lo que está poniendo ahí abajo NASA? Dice, y las imágenes de NASA sugieren que el agua fluye a chorros, en breves chorros, en Marte. Diciembre del año 2006. Y dice abajo que la NASA, que la fotografía, revela que existen una serie de depósitos brillantes, en los cuales durante unos años se ha podido observar cómo existe un movimiento, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿qué demonios pretende la NASA haciendo el 28 de septiembre del 2015? Una rueda de prensa anunciando algo que dijo en el año 2006. ¿Publicidad? ¿Recursos? ¿Fondos? ¿Qué busca? ¿Hacerse eco? No lo sé. En el mundo desconocido tenemos, como he dicho antes, muchos vídeos que ya hablábamos de esta posibilidad. Y al final, poco a poco, las piezas van cayendo. Y siempre tengo que decir esa frase de que al final, en muchas ocasiones, tengo razón. Es algo que le molesta a mucha gente que me rodea, cuando ocurren eventos, y yo les dije, ya os lo dije, al final tengo razón, veis cómo ha sucedido. Y vemos cómo, poco a poco y de manera paulatina, las cosas se van sucediendo. Pero a mí que me expliquen por qué hace ese anuncio. Bueno, vamos a mostraros una serie de fotografías muy antiguas, ¿eh? Año 2006, año 2000... Son fotografías de la Mars Global Surveyor. Y en esas fotografías que os vamos a mostrar ahora, se ven claramente esos sitios que anuncia NASA, que dice aquí, la fotografía, esta que podéis ver aquí, y si la ampliamos, pues veis claramente estas imágenes, que es lo que alegan de que esto que cae son meandros de agua. Que fluyen a través de acuíferos subterráneos en dirección a un cráter. Con lo cual, ¿cuántas veces hemos mostrado cráteres que parece que están llenos de agua? En nuestros anteriores vídeos, revisadlo. A ver si van a estar realmente repletos de agua en muchas ocasiones. Porque ese agua fluye hacia los cráteres, entre otros muchos sitios. Pero aquí lo tenéis. Pues vamos con las fotografías, que ya tienen años, de la Mars Reconnaissance Surveyor, que muestran, entre otras, que muestran este tipo de cuestiones. Vamos a ello. Mirad, en esta fotografía se puede ver un geyser. Un geyser. Mirad la sombra, como se difumina, debido a que el agua en ese geyser está siendo, digamos, que lanzada. Y en la parte superior, por supuesto, se difumina. Como se puede ver, es un geyser visto desde arriba. Estas son fotografías de principios del año 2000. Esto que veis aquí es otra fotografía en la cual NASA, es la propia NASA en el año 2001-2005, comprueba en este punto, mirad el punto como lo indica, vamos a ponerlo ahí, aquí y aquí existe una variación clara. Es por lo cual, NASA, en el año 2006, como podéis ver aquí, dice, oh, lo hemos encontrado. Pero vamos a continuar el paseo. Otra toma, en la cual, en este cráter, se puede ver lo mismo. Depósitos de agua. Pero vamos a continuar. Que fluyen. Fluyen, se puede ver. Otra fotografía. Bueno, esta es minúscula, pero también se puede ver claramente como hay una dirección de flujo del agua. Que esto es lo que muestra NASA en el año 2006. Que posteriormente anuncia en el año 2015, el año en curso. Pero vamos a continuar. Mirad esta secuencia fotográfica. Miradla detenidamente. ¿Veis como el agua fluye nuevamente desde esas paredes que forman los cráteres hacia la parte inferior? ¿Cómo modifica la forma? Porque está fluyendo el agua. Es agua líquida. Continuemos. Mirad, en esta imagen es muy evidente. Se puede ver como en 1999 no hay absolutamente nada en la pared de este cráter. Y en el año 2005, en septiembre, se ve fluir algo, que es agua, nuevamente. Imaginaos, que han pasado diez años. Pero lo curioso es que en la parte inferior, y si observáis aquí, hay como un depósito, que puede ser un depósito de agua, que se va acumulando en la parte inferior del cráter, que forma lagos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. En esta fotografía, nuevamente, podemos ver cómo fluye el agua de las paredes de esos cráteres. Si es que en muchos cráteres parece que hay agua, que no parece que hay agua. Hay agua, porque esos meandros, esos acuíferos que fluyen a través de las laderas de esas paredes, de las paredes de esos cráteres, se acumulan en la parte inferior, formando, evidentemente, lagos. Pero de eso hablamos en otros vídeos. No os voy a poner todas estas imágenes. Si queréis, lo revisáis. Otra imagen. Observad aquí. Observad esto que hay aquí. Es el flujo del agua. Que, por cierto, no sé si es la misma vista en perspectiva. Creo que sí. Pero aquí se puede ver claramente cómo fluye el agua desde este cráter. Se ve claramente. Y son fotos que tienen muchos años. Vamos a otra. Esta es la misma desde otro punto de vista. Y, por cierto, en la parte inferior, se nota como una especie de humedal. Que se puede ver aquí, claramente. Pero, claro, como los colores que nos muestran están totalmente alterados, pues no sabemos exactamente qué es. El agua sale blanca, el humedal sale marrón, oscuro. Hay unos tonos ahí... Bueno. Otro. Esta imagen es muy evidente. Se puede ver claramente, como en este acuífero, de esta fractura que tiene la pared de la roca, o la zona, digamos que, situada en la pared del cráter, esa fractura va soltando agua. Se puede ver claramente cómo va soltando el agua. Aquí está. Lo veis, miradlo. Lo veis, miradlo. Lo veis. Fluye hacia el cráter. Vamos a ver otra. Aquí, lo que vemos nuevamente, es el flujo de agua superficial de una especie de río o riachuelo, que llega hasta el borde del cráter y cae por esta especie de, digamos que, formas de flujo del agua o, digamos que, formas de erosión que el agua produce sobre la pared del cráter. Y aquí, nuevamente, se ve cómo fluye. Y en la parte inferior, la imagen es en blanco y negro, se puede ver algo que quizás sea alguna especie de depósito de agua. Pero es muy difícil poder afirmar tal cosa en esta fotografía. Vamos a continuar. Mirad. Nuevamente, por cierto, las perspectivas, parece esto más que un montículo, que es un montículo, un cráter. Pero bueno, continuemos. Ved, nuevamente, aquí, cómo se puede ver claramente en las paredes del cráter, la erosión producida por el flujo del agua, que en algunas ocasiones parece que viene incluso desde arriba, desde esta montaña o desde este montículo. Miradlo. Mirad cómo fluye. Lo podéis ver. Es claro y evidente. Vamos a por otra. Mirad. Esta es ya absolutamente resolutiva. Se puede ver claramente cómo la erosión del agua, incluso se ve claramente el color azul del agua, cómo la erosión crea nuevos brazos dentro de la pared del cráter, por los que fluye el agua, como se puede ver donde indica la flecha. Vamos a por otro. Mirad. Esta fotografía es del año 2006, que no recordar. Por cierto, hasta que la he encontrado. Pero bueno, fijaos esta fotografía. Se ve como una especie de objeto del que emana agua y va a caer al cráter, nuevamente, al centro del cráter. Un extraño objeto que vamos a intentar colocar aquí. Este extraño objeto con forma, pues no lo sé, es una forma un tanto peculiar. Podría decir que parece hasta una especie de forma artificial, como una torre o algo extraño, que parece que está aprovechando el bombeo del agua. No obstante, sospecho que está en una pared bastante inclinada. No lo sé, se debe especular mucho. Tal vez sea una roca. Da igual. Ahí está el agua. Nuevamente. Y bueno, pues como veis, este anuncio que nos hacen, esto que nos están contando, que nos cuentan de manera absolutamente, bueno, pues digamos que fantástica, asombrosa, impresionante. Tenemos evidencias de que hay agua líquida en Marte. Miradlo ahí. 28 de septiembre del 2015. Mirad aquí. NASA sugiere que hay agua. Y muestra las mismas fotografías o prácticamente los mismos efectos que ponía aquí. Además, yo os voy a hacer una pregunta, hombre. Si la temperatura de Marte siempre es bajo cero y un montón de grados, ¿por qué fluye líquida? A ver si la temperatura atmosférica de Marte no es tan fría. A ver si los datos que nos ofrecen sobre el clima en Marte son distintos. Porque el agua a cero grados está helada. Y a menos 70, menos 35, como se supone que es la superficie de Marte, os podéis imaginar. ¿Cómo es posible? Revisad la Wikipedia las temperaturas máximas y mínimas. Ningún caso es superior a cero grados. ¿Cómo es posible? Todo esto. Y además, otra pregunta. Si la atmósfera de Marte es en un 90% CO2, dióxido de carbono, cuando se combina con el agua, produce ácido carbónico. ¿Dónde está el ácido carbónico? A ver si no va a ser CO2 lo que tiene la atmósfera. Y lo que tiene la atmósfera es oxígeno. A ver si Marte va a ser como la Tierra, como sugeríamos en algún vídeo. Ahí os lo dejo. Revisando os datos y, sobre todo, pues, en cierto modo, me siento, digamos que, feliz al ver que, finalmente, muchas de las cosas que decimos van cobrando luz. Poco a poco. Pero no es porque la NASA haya decidido anunciar esto. Nosotros ya lo dijimos hace mucho tiempo. Y la propia NASA lo dijo hace mucho tiempo. Aquí. Es como vemos cómo se manipula a la gente y cómo se la lleva para que una noticia del año 2006 pase a ser un notición en el año 2015. Fijaos cómo nos controlan. Pensad en todo ello y, por supuesto, pensad en qué más puede haber en Marte. Y cuando decimos que Marte puede ser como la Tierra, a diferencia de la presión atmosférica y su gravedad, que quizás sea inferior, tal vez no nos estemos equivocando mucho. Lo dicho. Como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.